Aquí estamos en plena noche, un placer saludarlos, buenas noches a todos para hablar una vez más de geopolítica, con muchas cosas que han pasado estos días y las redes sociales y los portales especializados, como se dice, están muy activos con muchísimos temas. Nos ocupan muchos temas. En esta noche vamos a tratar, no los quiero aburrir demasiado o no quiero hacer demasiado largo, quien se aburre se va, obviamente, pero lo que me interesa es abordar dos temas principales que tienen que ver con elecciones, con las elecciones que se han producido por orden cronológica en el Estado de Israel hace unos días, la semana pasada, con resultados sorprendentes, llamémoslo así, y lo que está pasando porque, en realidad, estas elecciones de medio término de los Estados Unidos están en un momento de, acomodo todavía un poquito más esto, están todavía en un momento de evolución, como se dice, las elecciones de los Estados Unidos. ¿Qué está pasando en los Estados Unidos? Lo veremos ahora en unos minutos. Y voy a empezar por los Estados Unidos porque será por una cuestión afectiva, emocional, relación con ese país tan estrecha tantos años, tantos años, de estudio, de trabajo, de familia, de residencia, en fin, un país que genera lo que todos sabemos que genera ese país, admiración, respeto, seducción, bronca, enojo, indignación por momentos, en los cuales sentimos que nos cautiva porque tiene una potencia ese país en todos sus niveles políticos, económicos, culturales, tecnológicos, etcétera, su estilo de vida. En fin, hay quienes detestan directamente ese país que no están dispuestos a visitarlo, no les gusta ir a verlo, no les gusta ni siquiera conocerlo. Conozco varias personas que no quieren siquiera conocer ese país. En todo caso, a mí me ha fascinado, me ha interesado muchísimo y, bueno, tengo una relación afectiva con esto que vamos a hablar hoy, que son estas elecciones que están en desarrollo, en curso todavía, si bien se votó el día martes. En primer lugar, hay que ubicar las cosas. Vamos a hablar de cómo se están repartiendo los tantos en este caso, pero sin entrar en el detalle específico, estado por estado, región por región, condado por condado, candidato por candidato, porque no estamos allí, no es nuestro país y, por consiguiente, no es el interés de la geopolítica. Para eso están los muchísimos canales de televisión, la CNN, la BBC, en Francia los franceses, en fin, está el mundo entero reproduciendo lo que datos, informaciones, tendencias, analistas, y cada uno saca conclusiones absolutamente tendenciosas, tendenciosas. Yo he recorrido los principales medios, tanto de Estados Unidos como de Europa. Tengo la fortuna de hablar cinco idiomas, por consiguiente, puedo saber qué están diciendo en países como Italia, como Portugal, como los Estados Unidos, como Francia, un poco el alemán también. Entonces tengo, y la verdad, lo primero que tengo que decir es que los periodistas, las agencias de prensa manipulan, te manipulan, me manipulan, nos manipulan de una manera vergonzosa. Realmente no tienen la más mínima sutileza, ya han perdido la sutileza. Dan tendencia, dan baja línea cuando hay datos que todavía no están consolidados, cuando no está terminado el resultado, pero ya te van avisando que aquel ganó, que el otro perdió, que a este le va mejor. Generalmente, generalmente, lo más tendencioso, curiosamente, es aquellos que quieren que ganen los demócratas. Es decir, todas las agencias de prensa y los grandes medios norteamericanos están en eso. Los mismos los europeos, Le Monde, la televisión francesa, los grandes organismos de prensa de Gran Bretaña. En fin, casi que vergonzoso. O sea, pero igual no vamos a entrar en eso, porque hay detalles que faltan, hay números que faltan, y esto se irá perfilando en los próximos días. En todo caso, vayamos a lo global y lo geopolítico. En primer lugar, aquí había una disputa, y permítame que yo vaya introduciendo ya algunos elementos, había una disputa entre los, en este caso, los republicanos y los demócratas, que querían, y esta era la idea, pensaban, se pensaba que los republicanos iban a ganar, decían las encuestas, las encuestadoras, las empresas encuestadoras, decían que Trump, o que, vamos a decirlo en estos términos, que los republicanos iban a ganar masivamente en senadores. Bueno, esta es la información que está de Fox, he chequeado también CNN, NBC, en fin, y portales de otros países. Más o menos este es el escenario que está ahora, en este momento. Una leve ventaja, como se nota allí, de los republicanos en el Senado, Cámara Fundamental, y una tendencia irreversible en la Cámara de Representantes, donde los republicanos van a ganar, o van a tener mayoría. Y acá hay un aspecto que siempre es importante recordar. En los Estados Unidos, el poder real reposa en el Congreso. No es el presidente de los Estados Unidos el que tiene total libertad, decide lo que quiere, hace lo que quiere, destina dinero para lo que quiere, desarrolla las leyes que quiere. No, no es así. El poder que tienen las dos cámaras, representantes como senadores, es altísimo. Es realmente, es allí donde reside el poder real de la gestión del gobierno de los Estados Unidos, gobierno federal. Porque tanto representantes o diputados como senadores tienen una carga, una responsabilidad directa con sus estados, con sus regiones, por las cuales fueron elegidos. Y entonces allí empieza esa enorme disparidad de ideologías, llamémosle así, o de intenciones, o de inclinaciones políticas, esa enorme diversidad que hay en los Estados Unidos. Sabemos que hay estados más conservadores, que son generalmente estos del centro de los Estados Unidos, y estados más progresistas, llamémosle de esa manera, aquellos de las costas, California, Nueva York, en fin, los estados que dan sobre las costas, que son, se supone, los más cultos, los más educados, los más informados. Entonces hay una diferencia. Entonces, ¿qué ocurre? Los representantes de cada estado, de cada lugar, tienen una responsabilidad muy grande con sus electores. Ellos después vuelven a sus estados, van una vez por semana, tienen una oficina donde vienen los electores, y si han votado leyes que no van en el sentido de lo que esa gente de su pueblo, de su región quiere, la pasan mal y directamente no son reelegidos o no son aprobados en sus próximas campañas. Entonces, el poder reside allí, y sobre todo, el poder reside en la gestión de los fondos federales, los fondos públicos. Porque las comisiones de los, yo he trabajado allí, las comisiones parlamentarias, tanto en los representantes como en diputados, tienen mucho poder para asignar dinero. Y entonces, todos los programas y todas las propuestas que un presidente quiera ejecutar, si no hay dinero, quedan en la nada. Fue el famoso caso, fue el famoso caso, yo conviví con uno, más reciente, pero el famoso caso fue cuando en la primera presidencia de Bill Clinton, su esposa Hillary, estaba a cargo, estoy hablando de los años 90, por allí, ella quería hacer una reforma del sistema de salud. Algo como lo que Obama terminó haciendo 15 años después. Ella tenía toda la intención de hacer un programa de reforma, que parecía muy interesante, yo no lo recuerdo, pero parecía muy interesante, salud para sectores populares, en fin. Y resultó que tenía todo el apoyo, Clinton tenía todo el apoyo, pero en el momento de las votaciones en las comisiones y en el Congreso, se lo rechazaron y se cayó. Entonces, por eso muchas personas dicen, bueno, pero el Congreso, lo que importa es el presidente. No es así. El presidente de los Estados Unidos no tiene tanto poder como las series de Netflix, nos hacen creer. Es un hombre obviamente poderoso, vuela en esos aviones super, en el número uno, en sus superlimusinas, pero a la hora de la verdad tiene que negociar con sus parlamentarios y muchas veces con los propios de su propio partido, que no coinciden con lo que él quisiera. Pasó, por ejemplo, ahora con la discusión sobre el aborto, tema central, que ahora lo veremos, donde hay una enorme disparidad y fractura en el pueblo norteamericano. Hay estados más conservadores que no aprueban las prácticas del aborto, legal obviamente, no aprueban que se legalice algunas prácticas de aborto, y otros que sí. Entonces, allí hay un debate muy grande. Entonces, la importancia del Congreso de los Estados Unidos reside en eso, en que tienen muchísimo poder. Y si no, para que te quede claro esa importancia, recordemos cómo todos aquellos que tienen que ir a responder preguntas a alguna comisión parlamentaria, llámese presidentes de grandes bancos, Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, sobre todo empresarios, me refiero, o personas que intervienen en alguna investigación federal, cuando van allí, ante una comisión parlamentaria, Zuckerberg se puso su corbata, van nerviosos, van con un pelotón de abogados y de especialistas que los acompañan, se lo toman muy en serio. En primer lugar, porque mentir, en una instancia de esa naturaleza, es gravísimo. Y segundo, porque se enfrentan a preguntas muy inquisidoras, muy, muy percutentes de parte de los congresistas. O sea que es un momento muy importante. Allí no se jode ante una comisión del Congreso. Entonces, bueno, este es el escenario hasta ahora. Como digo, los diputados parece que sí, que los republicanos van a ganar. Y en el caso de senadores, está muy peleado. Acá, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y qué es lo interesante de todo esto, en lo que tiene que ver con la geopolítica. Que, innegablemente, tenemos, por un lado, un presidente, que es en el caso actualmente, de Joe Biden, que es esto, un hombre desorientado, anciano, no tan anciano, porque no es tan viejo, pero evidentemente, sufre de alguna enfermedad de tipo mental, puede ser demencia senil, o Alzheimer, en fin, una tristeza, porque es algo muy feo, y sobre todo en manos, digamos, que lo padezca alguien, que tiene en sus manos la mitad del poder del mundo, o muchísimo poder, en lo que hace a armamento, en lo que hace a confrontaciones, a la geopolítica mundial. Un hombre que es muy criticado, por esto que vemos en la foto de abajo, le gusta tocar a las niñas, tocar a las jovencitas, no estoy induciendo a nada, pero la gran parte de la prensa, los Estados Unidos, critica esto, se lo ha criticado muy duramente, saben que en los Estados Unidos, el toqueteo de niños, aunque tenga buenas intenciones, no lo sabemos en este caso, aunque tenga buenas intenciones, es mal visto, es rechazado, en fin, es un hombre que de por sí, no genera, no inspira seguridad, confianza, liderazgo en un país, que está pasando por un momento complicado, y que es la primera potencia mundial. Entonces, vienen mal los demócratas, sobre todo porque es un hombre que cuando ganó las elecciones, hace dos años, fue muy cuestionado. Hay una parte del electorado de los Estados Unidos, en el caso de los republicanos, creo que es el 70% de los republicanos, y los no republicanos, está muy repartido la opinión, de que en realidad esa elección, le fue robada al expresidente Trump, que efectivamente, él tenía razón que le robaron la elección, porque pasaron cosas muy raras, y digo al pasar, recordarás, quizás, quizás te hayas olvidado, que Biden era, en el momento de las internas, del proceso de selección interno dentro del partido demócrata, antes de las elecciones, era uno más de 13 o 14 contrincantes, y era el peor votado, él y Kamala Harris, apenas llegaban al 6 o 7% de aceptación, y sin embargo, en una jugada rarísima, las autoridades del partido demócrata, por esto de que se venía una situación muy complicada, y demás, decidieron suspender el proceso de la lucha interna, de la elección interna, dentro del partido, y decretaron, por arte de magia, con una varita mágica, que era Biden el candidato, siendo que no era, no tenía, ya digo, el más del 7%, allí estaba Bernie Sanders, aquel dirigente del partido demócrata, independiente, pero que iba por el partido demócrata, que tenía un mayor nivel de aceptación, llegaba al 25%, sobre todo entre los jóvenes, un hombre de izquierda, que bueno, nunca se entendió bien cómo fue que lo callaron, o se cayó, se cayó la boca, y terminó siendo Biden, entonces este señor llegó a la candidatura, una candidatura hizo campaña, fue, está bien, empezó, empezaban ya los problemas de la pandemia, y ya estaba la pandemia, entonces, él estaba todo el tiempo en el basement de su casa, en una oficina dentro de su casa, hizo campaña a través de las redes sociales, y a veces se entreveraba, decía, tenía furcios, no sabía bien lo que decía, como un poco lo que está pasando en estas imágenes que presento aquí, que saluda, en esta de arriba saluda a personas que no están, que no existen, dice que su hijo murió en la guerra de Irak, cuando en realidad murió de un tumor cerebral en los Estados Unidos, nada que ver con la guerra, en fin, no parece un hombre que esté en condiciones de gobernar tranquilamente, y con todas sus facultades, un país como ese. Y por el otro lado tenemos a Donald, al querido Donald, digo querido, porque nos parece un personaje que ha dicho que tiene ganas de volver, que va a volver, recordemos que Donald tiene, creo que son cuatro procesos judiciales, penales, en su contra, muy graves, que lo acusan de muchas cosas, corrupción, ocultamiento de documentos, se acuerdan que ingresaron el FBI a su casa, de ocultar documentos de alta sensibilidad, que serían secretos, en fin, en todo caso Donald ha dicho, Donald Trump, ha dicho hace unos días que el 15, esto antes de la elección, de estas elecciones, ha dicho que el 15 de noviembre, es decir, dentro de seis días, allí en su, en su, me río porque todo esto es muy sui generis, en los Estados Unidos, en los Estados Unidos, claro, es todo muy raro para, para alguien que viene de una cultura más latina, más europea, nos llama la atención esto, él dice que va a hacer una importantísima declaración, el día 15 de noviembre, el martes próximo, desde su mansión, desde su resort, desde su hotel, allí en Florida, diciendo que, avisado que va a hacer una declaración, muy importante, todo el mundo sabe, o por lo menos, piensa que lo que va a anunciar, es su candidatura, a su nueva candidatura, candidatura a la presidencia, de los Estados Unidos, que se, se realizará, la contienda, en el año 2024, más o menos dos años, ahora, claro, él parecía, esto estaba, este anuncio de Trump, estaba en el, en el marco de, de lo que, de alguna manera, se veía, se preveía, que iba a ser, que los republicanos, iban a arrasar, se hablaba de una marea roja, tanto en diputados, en congreso, como en senadores, y esto no se ha producido, no se ha producido, y cada uno saca sus conclusiones, este, algunos creen que, que es por, principalmente, por el temor a Trump, otros porque, bueno, porque, hay una fractura, dentro de los Estados Unidos, en todo caso, nadie cree, que si a los demócratas, les ha ido bien, o relativamente bien, o, o mejor de lo que pensaban, dicho en estos términos, haya sido porque, el abuelo, el abuelo Biden, haya hecho una buena campaña, porque él no, él resta votos, cada vez que Biden habla, se mueve, dice algo, o, o toca a una niña, pierden votos, o sea que, lo que peor, tiene que hacer Biden, es actuar, este, en todo caso, no se ha producido, esa marea roja, aparentemente, quedan votos por, por contar y demás, pero, no vamos a entrar en ese tema, en todo caso, bueno, ya todos saben, lo que se elegían, era la, la totalidad de la Cámara de Diputados, de congresistas, 435, y se elegían, 35, senadores, que es más o menos, un tercio de los 100, hasta ahora, estaban empatados, y allí, este, la Kamala Harris, vicepresidenta del, del país, la presidenta de la Cámara de Senadores, está llamada siempre a desempatar, si hay 50-50, el voto de ella, es el que desempatan, dicho sea de paso, si Biden tenía, 7% de aprobación, dentro del partido demócrata, en el momento de, de las, del proceso interno, de selección interna, Kamala Harris tenía el 3%, o sea que, ha sido un, un equipo de, no ha sido un, un ticket ganador, el que llegó, realmente, lo sacaron de la galera, allí con lo que tenían, los demócratas, yo participé, en un proceso electoral, en los Estados Unidos, hace poquitos años, y siempre me llamó la atención, cómo manejan las cosas, pero en este caso, ha sido realmente, si fuera, en algún país, de Centroamérica, obviamente, dirían que es una republiqueta, bananera, pues, se parece muchísimo, si no peor, a cómo hacen las cosas, pero en fin, ellos son americanos, y dictan, las cosas, vamos muy rápidamente, a ver, qué se, cuáles eran los temas, que estos señores, tenían, habían puesto sobre la mesa, o que las personas, tenían que elegir, o las preocupaciones, estaban, obviamente, la economía, una inflación galopante, recesión, obviamente, que toda la culpa, la tiene Putin, de todos los males, que tiene Estados Unidos, la culpa, la tiene, este muchacho, Vladimir, Vladimir, Vladimir es el responsable, de todo, por suerte, que algunos, habíamos escrito, antes de todo esto, incluso, antes de la pandemia, que, la situación, de los Estados Unidos, venían muy complicadas, sobre todo, por su endeudamiento, por su, desindustrialización, por la pérdida, de empleos, de calidad, por sus bajos ingresos, en las personas, sobre todo, de clase media baja, recordemos, que en los Estados Unidos, hay un 14%, 13, 14% de personas, que antes de la pandemia, antes de la pandemia, eran consideradas pobres, y que para sobrevivir, recibían, un cheque, el famoso cheque social, del Estado, del gobierno, que les permitía comer, 14%, es mucho, es mucho, son, unos, casi 40 millones, de norteamericanos, son, muy pobres, claro, alguien dirá, bueno, pero comparados, con un pobre latinoamericano, no, no, es muy pobre, porque, eso condena, a esa persona, en los Estados Unidos, a tener una pésima alimentación, una pésima vivienda, una pésima calidad de vida, y no hablemos, de la salud, esa persona, cuando se enferma, no tiene donde ir, no tiene quien lo cure, no tiene quien se ocupe, de la salud de su hijo, la, en fin, se imaginan, de todo lo que estamos hablando, entonces, la economía, en primer lugar, que es el resultado, de, de, de 20, de 25, 30 años, de neoliberalismo salvaje, que lleva a esos países, a vivir, a ese país, a vivir, en la locura, de la super concentración, hay un dato, que lo quiero comentar ahora, de la super concentración, de los ingresos, hay un dato, que lo, 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 lo cheque, lo leí, y lo chequeé, hace muy pocos días atrás, el, el gran industrial, Henry Ford, aquel, el inventor, el creador, de los primeros coches, carros, allí en los Estados Unidos, los Ford, allí en 1904, 1910, dijo, en aquel momento, allá por 1920, dijo que, para que una, la economía norteamericana, mantuviera el equilibrio, y la cohesión social, los dueños, de las empresas, los jefes empresarios, escuchen esta cifra, tenían, que ganar, tener ingresos, 40 veces, superiores, al de, sus obreros, al de un obrero, calificado, de, una planta industrial, o sea, un, un empresario, el dueño de una empresa, tenía que, tener ingresos, sueldos, dividendos, etcétera, 40 veces, superior, al de un obrero, hablamos de concentración, en el nuevo capitalismo, de los últimos 30 años, saben, cuánto es, el ingreso, de, el amigo, Elon Musk, para tomar el caso, de un, de un emblema, cuánto gana, cuántos ingresos, cuánto recibe, Elon Musk, con respecto a un obrero, calificado, de los Estados Unidos, hablaba de, 40 veces, en los años 20, según Henry Ford, bueno, el amigo Elon Musk, gana 38 millones, de veces más, que el salario, de un obrero, de los Estados Unidos, o de un empleado, porque un obrero gana bien, pero un empleado, de McDonald's, esas personas, que, que trabajan, en un pequeño restaurante, en un pequeño negocio, 38 millones, de veces más, entonces, si estamos hablando, de hiper concentración, de la riqueza, estamos hablando, de un país, muy desigual, entonces, economía, claro que la economía, era un tema central, para los trabajadores, las grandes, la gran cantidad de personas, que viven, de pagar la gasolina, pagar su alimentación, pagar su salud, otro tema, que estaba sobre la mesa, era el tema del aborto, porque, de alguna manera, estaba, en debate, esto del aborto, en diferentes estados, como decía al principio, estaba el control de armas, de la venta de armas, también se discutió, en algunos estados, la legalización, del consumo de marihuana, estaba sobre la mesa, también el tema, del cambio climático, y un tema, que en tres, cuatro estados, estaba planteado, era, el de los derechos, de los, de los presos, de las personas, que están encarceladas, privadas, de su libertad, por cometer delitos, graves, que según, una serie de estudios, en algunos estados, de los Estados Unidos, estos, estos presos, estaban sometidos, a una condición, casi que de esclavitud, porque se los hacía trabajar, se los hacía trabajar, en condiciones, muy, muy duras, y prácticamente, no se les pagaba, y no se les paga, entonces, en tres o cuatro estados, se está debatiendo, este tema, de cambiar, la modalidad, y las condiciones, en las que son, a las que son sometidos, muchos presos, también estaba el tema, del maltrato, a los animales, y una cosa curiosa, que siempre llama la atención, a la política exterior, no era, un tema en debate, o no era una preocupación, para los norteamericanos, por ejemplo, el tema de la guerra ucrania, aparecía al final, de las encuestas, pero veamos, que, que está pasando, como terminó, ¿cómo terminó esto, de, del, de la, de la, de la guerra, y cómo fue percibido, por muchísimos, por muchísimos dirigentes, y sobre todo, por una parte, de la población, Trump, y acá, siempre me llamó la atención, que él dijo, que hubiera resuelto, esta guerra, muy rápidamente, dijo él, y es más, aquí lo dice, claramente, esto creo que es, no, de Newsweek, dijo que, el amigo Zelensky, debería de una vez, sentarse a hablar con Putin, y resolver este tema, que, si él fuera, hubiera sido presidente, esta guerra, no hubiera tenido lugar, es un buen argumento, es un muy buen argumento, sobre todo, si uno piensa en geopolítica, fuera de la realidad, de los Estados Unidos, es un muy buen argumento, recordemos que, en los cuatro años, de su presidencia, Trump, no inició, ninguna guerra, no desafió a nadie, dijo lo de, se acuerdan ustedes, que estaba muy enojado con Irán, que estaba muy enojado con Maduro, allí en Venezuela, se habló de que había planes de guerra, pero no pasó de ahí, lo que sí recuerdo, porque yo estaba en Europa, en ese momento, que en una reunión de OTAN, esto habrá sido en el año, 2017, 18, a poco de llegar, él fue a una reunión de OTAN, allí en Bruselas, creo que fue, y les dijo, señores, se terminó el paraguas norteamericano, la protección de militar norteamericana, a ustedes, europeos, háganse cargo ustedes, de la seguridad de ustedes, de vuestra seguridad, hagan lo que tienen que hacer, inviertan más dinero, en armamento, en seguridad, aprendan a defenderse solos, porque desde 1945, nosotros los estamos protegiendo, sobre todo con armamento de todo tipo, bases militares, recordemos que los Estados Unidos tienen, no se sabe bien, pero cerca de 40 bases militares, en lo que es Europa, algunas son bases importantes, otras son unidades de control, otras de control cibernético, otras son cárceles, ¿se acuerdan ustedes? La CIA traía a muchos terroristas de Afganistán, de Irak, los llevaba a Alemania, allí hubo, esto fue lo que denunció, no sé si Assange o Snowden, algunos de estos que han revelado noticias, y después la CIA los llevaba a Guantánamo, allí en la isla de Cuba, en fin, además en Europa hay, sabemos, sabemos no, es público, está dicho por el Departamento de Estado, hay bases con armamento nuclear norteamericano, hay en Alemania, Alemania no podría tener armamento nuclear propio, está prohibido después de la Segunda Guerra Mundial, pero sí hay cuatro, creo que cuatro bases nucleares norteamericanas, las hay en Holanda, las hay en Bélgica, las hay en Italia, Italia muy bonita, Italia es lindo ir a pasear al Coliseo, ir a comer rico a Italia, pero tiene bases nucleares, allí, sobre todo en Sicilia, la región de Sicilia en el sur, creo que España tiene armamento nuclear, lo pongo en duda, si alguien lo tiene presente que me lo haga saber, me interesaría leer comentarios sobre eso, en todo caso, hay en el caso de Alemania, hay cerca de 30.000 soldados norteamericanos en su territorio, hay unos 13.000 en Italia, etcétera, son países ocupados, a nosotros latinoamericanos a veces nos molesta, nos asombra que haya militares, se dice que hay militares norteamericanos allí en Colombia luchando contra el narcotráfico y la guerrilla, se dice eso, que hay bases militares también norteamericanas en Colombia, entonces nos molesta eso, pero Europa está llena de bases militares, de soldados, es decir, está invadida, está ocupada con fuerzas militares extranjeras, a nadie se le escapa, que si tienes en tu propio territorio, en tu propio país, bases militares, esos, esos, ese gobierno extranjero, te condiciona tu política interna, lo que tú digas, lo que digas tus ministros, quienes sean elegidos, quienes sean, se habla posiblemente de manipulación de los electores, fue famoso el caso de Alemania, de Italia, en los años 70, donde había una terrible influencia de la embajada de los Estados Unidos, en el resultado de las elecciones italianas, donde había un muy fuerte partido comunista, entonces el terror era que Italia se convirtiera en un país comunista, y bueno, allí había una profunda influencia, digámoslo de esta manera, pero en fin, esto era lo que, lo que Trump ha dicho, que si él fuera presidente, o hubiera sido presidente, no iba a, a permitir que, él, se volviera a, iniciar una guerra, como es la que se inició, él hubiera hablado con Putin, claro, no dijo que era su amigo, pero más o menos, él dijo que fue una barbaridad lo que se hizo en esa guerra, ahora, ¿qué es él? ¿qué es los Estados Unidos? Y aquí sí nos interesa, quiero meterme en este punto, porque lo conozco bien, en los Estados Unidos, el poder está acá, obviamente que estoy simplificando, estoy simplificando, porque aquí tendría que estar, BlackRock, Vanguard, y los otros, gestionadores de fondos de inversión, que no son bancos, que son gestionadores, de fondos de inversión, que manejan, tienen un, una cartera, de miles, de millones de dólares, si te tirara el número, sería superior, al de, varios países del mundo, tienen más poder económico que ellos, pero, este es el poder, en los Estados Unidos, señores, este es el poder, en los Estados Unidos, vamos a mirarlo bien, el poder dentro, del partido demócrata, son estos señores, que ves a la izquierda, son el amigo Obama, el amigo Bill, Bill Clinton, y Hillary, habría que poner allí, a Michelle Obama, porque, si bien ella pasa por ser, una persona muy humanitaria, muy, muy, muy centrada, y muy inteligente, en realidad, es una pieza clave, también, de ese esquema, de poder político, y estoy hablando, de poder, político, es decir, quienes manejan, el poder político, el partido demócrata, está manejado, por Bill Clinton, por Hillary Clinton, y por, el amigo Obama, el presidente Biden, es una figura, Kamala, no existe, no sé, si le preguntan algo, o si la llaman, por teléfono, pero son estos señores, que manejan, el partido demócrata, que manejan, la relación, con él, que manejan, la relación, con el, con el Estado profundo, el Deep State, el Deep State, es esa suma, de agencias federales, de, de lobistas, que van entre empresarios, y, bancos, y el poder político, son ese, ese paquete de personas, que ese grupo de personas, que no es muy numerosa, acá Alonso Sandoval, me pregunta, y los Rothschild, sí, los Rothschild, también, obviamente, los Rothschild, que están detrás, de este muchacho, que está aquí, entre Hillary y Obama, que es el amigo Soros, Soros, un financista, filántropo, como se dice, muy poderoso, esta gente, es la que tiene, esa suma del poder, que están, en esa suma del poder, entre, economía, finanzas, porque hoy, el mundo de la economía, está centrado, en las finanzas, el mundo se ha financiarizado, de tal manera, de tal manera, que lo que determina, el curso de la economía, son las finanzas, son los bancos, las personas, y acá tengo que aclararlo, porque es importante esto, las personas piensan, que son los bancos solamente, y no son solamente, los bancos, la economía, se ha volcado, se ha orientado, tanto, de manera tan abrupta, hacia la especulación financiera, que los grandes inversores, decía yo recién, aquellos que gestionan, administradores, de fondos, como BlackRock, como Vanguard, y como tantas, son tres o cuatro, que manejan miles, de millones de dólares, ocurre, que ellos, tienen que responder, a sus inversores, a aquellos, que depositan, el dinero, en sus cuentas, que son, obviamente, las grandes empresas, son los grandes inversores, pero también son, miles, millones, de medianos, algunas veces son pequeños, medianos, inversionistas, que juegan, apuestan a la bolsa, apuestan a los títulos, apuestan a las criptomonedas, o sea, hay una gran, enorme masa, porque en esto, quiero demistificar, no es solamente, cuatro o cinco, grandes banqueros, obviamente, que los Rochis, que Soros, que grandes bancos, Goldman Sachs, los que ya sabemos, manejan, el pedazo más grande, de la torta, pero cuidado, porque, el resto, del dinero, que se mueve, en las bolsas, digo las bolsas, porque allí es donde, es más fácil de entender, no solamente, hay, enormes inversores, que los hay, digo, pero también hay una enorme cantidad, medianos inversores, que van desde, empresarios que han hecho dinero, inversiones, alguien que ha heredado algo, que ha heredado un millón de dólares, que ha heredado, que en los países desarrollados, es bastante, no digo frecuente, pero bastante accesible, y que esas personas, en vez de invertir, en un negocio productivo, industrial, agropecuario, minero, van a la bolsa, van a los grandes fondos, como estos, administradores, de fondos de inversión, y esperan una rentabilidad, entonces, el mundo se ha convertido, la economía, se ha convertido, en una gran ruleta, en un gran casino, que poco tiene que ver, con la producción, y la fabricación, de bienes, que en definitiva, es lo que justifica la economía, la economía está para eso, para producir bienes, o servicios, venderlos, y que haya mejor calidad de vida, y las personas, en fin, eso no es la economía de hoy, entonces, estos señores, estos son Hillary, Obama, Bill, Michelle, son la cara, política, son la expresión política, dentro de los Estados Unidos, de ese poder, de esa unión, entre política, y poder financiero, ellos son defensores, son amigos, andan, se dan besos, todos los días, con el amigo, George Soros, este que propone, las políticas de, de género, que por, el aborto, el divorcio, interrupción, de, de que los niños, deben, a los cinco, o seis años, deben elegir, cuál es su inclinación, de género sexual, todas estas locuras, esto es, esto es, Soros, esto es, Soros, pero no solamente, claro, tú me decías eso, no, 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 es algo mucho más, él es la cara visible, hoy ya no, porque ya está senil también, pero su hijo, basta con ingresar a la cuenta, a la página web de, Open Society, que es su fundación, y verás todo lo que hace, sus planes, todos maravillosos, pero ellos lo que quieren, por una cuestión, que lo hemos mencionado, en algunos casos, ellos lo que quieren es destruir, destruir, aniquilar, la cultura occidental cristiana, ellos no aceptan, vienen de otra cultura, más talmudista, y creen que la sociedad cristiana occidental, hay que aniquilarla, el proceso empezó, el proceso empezó, o tomó velocidad, en la revolución francesa, allí en 1789, estamos hablando de 230 años atrás, y desde entonces, están abocados, a destruir, la cultura occidental, católica, católica, sobre todo católica, porque los protestantes, son, son parte, que les ayuda también, ellos quieren destruir esto, por esto insisten tanto, en esto de, la política de género, en fin, la familia, todo lo que tiene que ver, con la unidad, de esta gran cultura, occidental, que gira, desde hace, unos 1500 años, gira, en torno, a la religión católica, digo 1500 años, porque es cuando toma, envergadura, el catolicismo, antes era, más rudimentario, más arcaico. Y frente a eso, tenemos, el segundo modelo, que es este, del amigo Trump, que, está inspirado, en este señor, Steve, Steve Bannon, se lo califica, de ultraderecha, esto de ultraderecha, cuando algún medio, de comunicación, te dice, ultraderecha, son fanáticos, de ultraderecha, presta atención, presta atención, porque en realidad, te está diciendo, te está queriendo decir, en la mayoría de los casos, yo a Steve Bannon, no lo conozco, lo he leído, he leído uno de sus libros, a veces leo su portal, en general, cuando te dicen, que alguien es de ultraderecha, te está queriendo decir, que, que ese alguien, no está de acuerdo, con Soros, eso es, para ellos, la ultraderecha, es aquel, que no está de acuerdo, con las políticas de género, con LGTB, con el aborto, con la disolución, de la familia, con que a los niños, se les, se los eduquen, en políticas de género, en operaciones, en cambio de sexo, todo aquel, que no está de acuerdo, con eso, que es Soros, todo aquel, que no está de acuerdo, es de ultraderecha, ellos se han apropiado, del concepto, de progresismo, se han apropiado, estos muchachos, se han apropiado, del, de la bandera, de la cultura, el progresismo, la superación, cuando en realidad, es retrógrado, es asesino, lo que buscan es realmente, destruir, y destrozar, eso es lo que ellos quieren, entonces, cuando alguien te dice, que es de ultraderecha, presta atención, quizás lo sea, quizás lo sea, entonces, aquí tenemos, a los Clinton, y a los Obama, me falta Michelle, Soros, Rochi, como me preguntaba, Alonso Sandoval, recién, me pregunta, si vi la nueva portada, de The Economist, sí, la vi, no la quise poner, para no, 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 no poner, demasiada información, pero por el otro lado, tenemos a Donald, que se inspira, se apoya, en ese sector, de Bannon, que sería la extrema, la nueva derecha, llamémosla una derecha nacionalista, que dicen, no tenemos nada que hacer, como dijo Trump, durante sus cuatro años, qué tenemos que hacer nosotros, en Afganistán, en Irak, qué tenemos que ir a hacer allí, como dijo ahora, qué tenemos que hacer ahora, en una guerra de Ucrania, no, no es nuestra, nuestro territorio, no es nuestra prioridad, qué estamos haciendo, obviamente, que él tiene, y acá es importante, mencionarlo, él tiene un apoyo, muy importante, en su yerno, Jarek, Jarek Kushner, un hombre, que está casado, con su esposa, con la bella, Ivanka, Trump, la bella, yo la he visto una vez, en un restaurante, y es realmente, digo de paso, lo digo de paso, muy, muy, muy encantadora, y bueno, se ha casado con este muchacho, Jarek Kushner, que es un ultraortodoxo, entonces, ella se ha convertido al judaísmo, para casarse con él, y ha adoptado el nombre judío de Yael, Yael, ella, porque para casarse, si no es judía, tiene que adoptar un nombre bíblico, y ha adoptado el nombre de Yael, Ivanka, entonces, este señor, le ha hecho, ha sido muy importante, en sus vínculos con el Estado de Israel, es íntimo amigo de Bibi Netanyahu, el nuevo futuro, próximo, lo hablaremos en la segunda parte de esta charla, el nuevo primer ministro de Israel, que está aquí, en esta primera foto a su lado, de Trump, es un hombre, no es de la derecha, este ya no es de la derecha, es de la extrema, extrema derecha, más troglodita, y ahora lo vamos a ver, vamos a leer algo que ha dicho el propio periódico, diario Le Monde, de Francia, en fin, este es el escenario que hoy, estos son los, los grandes jugadores, por eso quería poner estas fotos, son los grandes jugadores, de la política, política norteamericana hoy, realmente, estos son, jugadores de verdad, te hacen creer que hay una gran democracia, pluralidad, no hay nada, la mayoría de los medios de comunicación son prodemócratas, en los Estados Unidos, las grandes cadenas de televisión, de comunicación, son prodemócratas, y van con la agenda de Soros, LGTB, etcétera, y por el otro lado tienes a Donald con Fox News y algunos pocos medios de comunicación que lo apoyan a él, esta es la realidad, bueno, este es el escenario, sí, este es el escenario del poder real en los Estados Unidos, hoy, estas son las personas que manejan el poder real en los Estados Unidos, a la derecha allí tenemos a Anthony Blinken, el secretario de Estado, que tiene doble nacionalidad, norteamericana e israelí, lo cual complica, yo digo, a mí siempre me llama la atención, porque claro, si tú como secretario de Estado tienes que ir a negociar, en ese gran conflicto terrible, entre Israel y Palestina, es difícil que tú puedas ser un buen mediador cuando tú tienes la nacionalidad de uno de los jugadores, y que además juega muy fuerte el Estado de Israel, pero bueno, después como vemos otros secretarios de Estado, y aquí tenemos a la, en el tercer lugar, a Victoria Nuland, también con doble nacionalidad israelí, esta es la artífice del golpe de Estado en Ucrania, allí en el 2014, que hizo que Ucrania dejara de ser un simpatizante con Rusia, para convertirse en un fanático país anti-ruso, pro-OTAN, y que después apareciera el payaso, el cómico este, insostenible, dicen que se droga, yo no lo sé, de Zelensky, bueno, esta señora fue en Victoria Nuland, que está casada con Robert Kagan, Kagan o Kogan, Kogan, que es también una personalidad muy importante dentro de la Universidad de Harvard, también de doble nacionalidad israelí, y que influyen mucho en el Departamento de Estado. Bueno, sigo aquí mencionando a otras personas, bueno, la Secretaría del Tesoro, Janet Yellen, que fue muy importante, el fiscal general, en fin, estamos hablando de, no estoy haciendo una cuestión menos a un racista, menos a un clasista, estoy diciendo una realidad que generalmente no se dice, que si tú tienes un Secretario de Estado con doble nacionalidad, estaría bueno que el público lo sepa, porque, bueno, no sé, si el Secretario de Estado fuera, no sé, norteamericano y venezolano, y bueno, quizás no sería muy imparcial, sería a favor o en contra de una de las partes, esto no es normal, por lo menos a mí no me parece normal, y lo quería mencionar. Aquí está Victoria Nuland, la subsecretaria, la que provocó, alentó el golpe de Estado, quien está detrás con anteojos y la corbata amarilla, ella es el embajador de los Estados Unidos en Ucrania, en ese momento, 2014, y ella fue la que después públicamente dijo, públicamente, está en internet, está en YouTube, dijo, ese golpe de Estado nos costó 5 mil millones de dólares a los norteamericanos, o sea que, si hay algún amigo norteamericano allí, escuchándome ahora, sepa que una parte de sus impuestos fueron para provocar un golpe de Estado, ella lo dijo públicamente. esta es la realidad de lo que, del poder real que hay dentro de los Estados Unidos. En el caso de Trump, muy importante, hablaba yo de la influencia del Estado de Israel, de la colectividad judía, y también los evangelistas, los pastores evangelistas. aquí estamos, él estaba en el despacho Oval, podría haber mostrado muchísimas fotos de estas, en la cual los evangelistas lo apoyan, ese es su mayor apoyo, está quien era su vicepresidente, vicepresidente Pans, quien es un fanático, fanático religioso, por ejemplo, es un hombre que se acuesta todos los días a las 8 de la noche, no va a fiestas, no va a cenas, no sale, nunca entendí cómo hizo política, alguien acostándose a las 8 de la noche, no bebe alcohol, en fin, son gentes fanáticos. Recordemos que en el caso de los Estados Unidos, se calcula que hay unos 40 millones de activistas evangelistas, en la mayoría de los casos se trata de evangelistas, perdón, evangelistas, hay mucho más de 40 millones, pero que son 40 millones son procionistas, se llaman así, ellos defienden el Estado de Israel, son los que más alientan las guerras contra todos los enemigos de Israel, que en el Medio Oriente son todos prácticamente, todas las guerras contra Irán, obviamente, en el caso que se diera, contra lo que fue Irán, contra Siria, la desestabilización de África del Norte, la primavera árabe, Siria el gran enemigo, Irán el gran enemigo, lo era también Irak, Afganistán, en fin, todo eso está alentado, principalmente por los evangélicos sionistas norteamericanos, que ellos entienden que, tiene que producirse en el mundo, una serie de calamidades extremas, perdón, así lo dicen, así lo dicen, y son estas personas que entran al despacho oval, no estoy hablando de un pastorcito marginal, son personas muy poderosas, que tienen mucho poder, mucho dinero, y mucha llegada a los medios de comunicación, ellos dicen que, para hacerlo muy rápido, que el mundo tiene que entrar en un periodo de grandes cataclismos, de grandes calamidades, de guerras, de revoluciones, para que al final el mundo llegue a un momento en el cual Satanás pueda ser encadenado por los próximos mil años, y yo siempre trabajo con la Biblia, porque es un elemento que me parece de gran ayuda, y allí en el capítulo 16, 16 de la Biblia, estas personas aplican, ya no como las alegorías que son los escritos de la Biblia, sino que los toman al pie de la letra, ellos creen, consideran, lo dice, como digo, el capítulo 16, el capítulo 17, donde va a venir el gran Armagedón, y después de eso, Satanás, el diablo, y en este caso es el capítulo 20, donde habla de los mil años, será encadenado por mil años, y será arrojado, encerrado, y el mundo vivirá feliz por mil años, ellos son milenaristas, me parecerá raro, llamará la atención, quizás te suene, pero esto es, conozco bien Washington, esto es lo que está detrás de la geopolítica de los Estados Unidos, es una visión, es una cosmovisión, es una visión religiosa, y estas personas, los neoliberales, se sienten imbuidos de enorme poder, y se sienten imbuidos de una misión, que tiene que conducir al mundo, a enormes cataclismos, a enormes calamidades, es casualmente, una epidemia, nunca se supo bien cómo fue, ahora esto, una guerra, se habla de una guerra atómica, mira todo lo que estamos hablando, una locura, ¿no? y que llegado esto, al cabo de este proceso, el mundo entraría en mil años de felicidad y de paz. Bueno, te dejo sacar las conclusiones, ¿quiénes quedarían? Einstein había dicho que, si había una guerra atómica, quedaríamos, en el futuro, la próxima guerra se haría con piedras y palos, no quedaría nada, ¿no? Este es el apoyo de Donald Trump, aquí está su hija, y el amigo Jared Kushner, inaugurando la embajada de los Estados Unidos, traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, una locura, una locura, una provocación, y bueno, el amigo Biden también, ese hombre que, amigo de Israel, lo demuestra aquí, esta es una foto que a mí me ha sorprendido, la tengo permanentemente presente, este es el presidente Biden, en el despacho Oval, arrodillado, saludando al presidente de Israel, que no recuerdo cómo se llamaba, pero estaba de gira por los Estados Unidos, esto fue el año pasado, porque terminaba su mandato y lo fue a saludar, y el presidente Biden se arrodilló ante él para saludarlo, curioso, ¿no? Ah, por lo menos a mí me parece, ¿dónde está el poder real? Bueno, los Estados Unidos, bueno, una cosa curiosa, yo siempre lo digo, pero me gusta citar este ejemplo, recordemos que en los Estados Unidos, una encuesta de, de las encuestadoras mayores, Ipsot, APE y Oabol, dice acá, en esta, por eso está esa flecha, un poco chiquito, pero estaba larga la nota, que el 81%, el 81% de los norteamericanos, creen en la existencia de los ángeles, creen en los ángeles, entonces estas personas coinciden con lo que decía anteriormente, son evangélicos fanáticos, porque en el caso de los evangélicos, el nivel llega, como dice acá, al 97%, y hablan con ángeles, y creen que los ángeles, modifican la realidad, y tienen influencia sobre la realidad, tanto individual, como de los grupos, 81% o 97%, como quieras, es curioso, en fin, bueno, esto era los Estados Unidos, veremos qué pasa, en los próximos días, pero yo me quisiera quedar con esta imagen, con esta, te pido que te quedes con esta imagen, con esta, esto es los Estados Unidos, este es el poder real, de aquí se derivan los medios de comunicación, los canales de televisión, las personas influyentes, los que escriben en los think tanks, que escriben papers, todo está debajo de esto, lo que estas personas lanzan, inspiran, después el resto lo adapta a su medio, el que es intelectual, o está en un think tank, dice, adapta eso a algún análisis sociológico, geoestratégico, político, de un lado, como del otro, hoy, los que tienen mayor influencia, son los demócratas, son Bill, Hillary, y Barack, y después, habría que ponerla Michelle, porque ella también, más allá de que trata de dar una imagen, más, más soft, más light, es una persona muy influyente, y este, todos respaldados por el amigo, este, Soros detrás, en fin, este es el escenario, que nos plantea, la, los Estados Unidos, que para el mundo, obviamente, uno puede decir, bueno, no nos importa mucho, unos, unos u otros, más o menos, lo mismo, habría que recordar, no lo puse, porque sería también muy largo, aquella frase memorable, memorable, ha quedado como, uno de los discursos, de, de despedida, de un presidente, de los Estados Unidos, como uno de los discursos, más importantes, uno de los más importantes, junto con el de Washington, que fue, el del presidente Eisenhower, que, antes de cederle, la presidencia, a John Kennedy, allí, en el año 61, creo que fue, en el año 61, aquel que mataron, al presidente que mataron, en el momento, que se despedía, el presidente Eisenhower, dijo, tengamos cuidado, lo dijo, así, palabras más, palabras menos, búscalo, porque lo vas a encontrar, está en todos lados, ha dicho, tengamos cuidado, porque, aquí, los que han tomado, un poder exorbitante, es el complejo, industrial, y militar, en los Estados Unidos, ese complejo, esa, esa, esa fusión, entre industriales, financiistas, y, directores, de grandes empresas, de multinacionales, de armamento, el poder militar, el complejo, industrial y militar, ha tomado, un poder exorbitante, y lo que hace, esto es peligrar, la democracia, provoca, un peligro, de la democracia, van a ser ellos, los que, van a gobernar, este país, palabra más, palabra menos, pero es eso, ha quedado en la historia, ha quedado en la historia, todo el mundo, lo repite, así que, no quería olvidar de decir, de comentarlo, esto es el poder real, de los Estados Unidos, no cambiará mucho, menos aún, para Latinoamérica, que está todavía, sometida, a la, doctrina, Monroé, esa doctrina, de aquel presidente, que dijo que, en 1821, 1821, estoy hablando, hace 200 años, dijo, América, para los americanos, decía, América, nos incluía a nosotros, Sudamérica, pero bueno, Sudamérica, no vale la pena decir, toda América es nuestra, es el patio trasero, toda América, es nuestra, y acá, hacemos lo que queremos, golpes de Estado, de posición, de presidente, cambio de ministros, bases militares, contra insurgencias, hacemos lo que queremos, aquí, y nadie puede entrar, ni Rusia, ni otros, no pueden entrar, entonces, lo que está ocurriendo, es que, esa, esa, para nosotros, en Latinoamérica, poco influye, vamos a decir la verdad, poco influye, saludos Beto, gracias, gracias hermano, desde México, poco influye, para nosotros, un presidente, u otro, en realidad, si uno lo mira, con sutileza, quizás hubiera, algunas, algunas diferencias, Trump no hizo, ninguna guerra, él dijo que no hubiera, hecho la guerra de Ucrania, dijo que, Zelensky, se tiene que poner, a negociar de una vez, con Rusia, o sea, que ahí quizás hubiera una diferencia, él, como digo, en la OTAN, dijo que, que la OTAN, se hiciera cargo, los europeos, que Estados Unidos, no iba a mandar más armas, que Estados Unidos, tiene que ocuparse, del gobierno de los Estados Unidos, tiene que ocuparse, de sus problemas internos, de desarrollar su industria, de desarrollar, su potencial económico, ocuparse, de su propio pueblo, a mí, me seduce, eso, en el contexto, norteamericano, de los Estados Unidos, no estoy hablando, en, me seduce, sabiendo que, como sabíamos, que los demócratas, iban por la guerra, iban por la guerra, contra Rusia, yo no pensé, que iban a ir, contra Rusia, pensé que iban a ir, contra China, bueno, pero ya van a hacerlo, ya ahora, están queriendo, que termine, el asunto de Ucrania, porque ya está, el daño, ya está hecho, que era hacer, que Alemania, se divorciara, se fracturara, o el resto de Europa, se fracturara con Rusia, no más gas barato, bueno, y en abundancia, de Rusia, entonces, ahora Europa, quedó fracturada, quedó empobrecida, quedó, lo mismo que hicieron, en 1914, y en el 39, le provocaron una guerra, un conflicto, y los dirigentes, generalmente, o en la mayoría, socialdemócratas, europeos, traicionaron a sus pueblos, vendieron a sus pueblos, lo hacen porque les interesa, tienen intereses personales, Pedro Sánchez, tiene sus hijos estudiando en Gran Bretaña, la princesa heredera de la corona española, se llama Leonor, o Eleonor, estudia también en Gran Bretaña, no vergüenza, una princesa que va a heredar, el trono de España, después que muera su padre, se forma en Gran Bretaña, un país que le hizo la guerra a España, y le ha hecho la famosa leyenda negra, en fin, no sé, es como, no tienen, ya no tienen vergüenza, hacen las cosas más espantosas, pero en fin, en todo caso, no me quiero extender más, ese estado profundo norteamericano, es eso, los Clinton, los Obama, Soros y demás, y del otro lado, el amigo Trump, acá no hay buenos ni malos, esto está claro, nosotros no tenemos que elegir a uno bueno y otro malo, eso está de más decirlo, pero bueno, es así, no hace falta mencionarlo, pero bueno, quizás Trump no hubiera hecho esta guerra, sinceramente yo creo que no, pero bueno, no sé, esto es lo que ha pasado, entonces, Israel, Israel es el que nos sorprende, y yo ahora, quiero poner a Israel, en una imagen que siempre guardo, aquellos que, que tenemos algunos años, nosotros veíamos a la Israel, de los años 60, 50, 60, quizás 70 también, con estas imágenes, la imagen de los kibbutz, donde las personas, hombres y mujeres, trabajaban todos juntos, por el bien de su país, no eran agresivos con sus vecinos, se habían instalado en esa tierra agreste, seca, donde no crece nada, salvo olivos, allí no crece nada, es horrible, como escenario, para cultivar, y demás, donde las personas vivían, estas son fotos de los años 60, por eso digo un kibbutz de los años 60, donde los niños eran criados, casi que en comunidad, una comunidad con una orientación socialista, ese Israel, que hizo soñar, a una parte, a una gran parte, de las grandes generaciones del mundo, con un modelo, de convivencia con los árabes, de convivencia, con los que no había clases sociales, donde estaban todos, para adelante, construyendo, y se esforzaban, aquí vemos hombres, mujeres, todos juntos, trabajando por su país, y la pregunta que uno se hace, ¿qué quedó de eso? ¿qué pasó con ese sueño? ¿qué pasó? ¿qué pasó en apenas 50 años? Donde Israel se convirtió en algo muy difícil, muy difícil, lo voy a mostrar, donde Israel se convirtió, voy a poner unas imágenes, en algo que no sé si nos da vergüenza, si nos da dolor, en esto se convirtió Israel, en esto, un ejército, de ocupación, un ejército que, agresivo, extremadamente agresivo, aquí tenemos a quien es el, no sé si sigue siendo el ministro, de, el ministro de defensa, de Israel, diciendo, que el ministro de defensa, o vice ministro de defensa, que los palestinos son animales, donde nos encontramos con un estado en el cual ganó los sectores más conservadores, más, este, más, más tristes, ganó este señor con su esposa, los dos están acusados de corrupción, déjenme que les lea, están acusados de corrupción, de malversación de fondos, de fraude fiscal, de blanqueo de capitales, tendrían que estar presos, pero bueno, por artilugios legales, ganó las elecciones hace pocos días, y ganó de manera aplastante, la sociedad israelí los apoya, no todos, uno no puede decir que todos los israelíes apoyan, porque es absurdo, pero cada vez gana mejor, cada vez le va mejor a este señor, en cada elección le va mejor, había perdido en la vez anterior, porque sus escándalos de corrupción eran demasiado altos, y ya venía de tres o cuatro mandatos, entonces la gente estaba agotada, y ahora volvió a ganar, su esposa está en negocios turbios, de corrupción, y están rodeados de lo peor, mira, esto es lo que los rodea a ellos, este es el Likud, este señor que ve sobre la izquierda con anteojos, que ahora lo vamos a ver, son extremistas, ahora las Naciones Unidas dicen que son racistas, lo vamos a ver, porque me creerás o no, aquí en Le Monde en estos días, después de las elecciones, lo voy a traducir muy rápidamente, cambia la imagen del Estado de Israel, que se convierte, lo cual hace que todo sea muy inquietante, y dice, habla de que estas elecciones le dan paso a los sectores más supremacistas, judíos, o sea, que son racistas, eso es lo que está diciendo, y que esto replantea la relación que debería tener el mundo con Israel, lo dice Le Monde en Francia, no, lo dice un pasquín en una esquina, lo dice el diario Le Monde, esto fue hace cuatro días, cinco días atrás, el 4 de noviembre, dice que los sectores más racistas, más extremistas, ultra religiosos, han tomado el poder, o van a tomar el poder, y esto sorprende a todo el mundo, en este caso, la enviada especial de las Naciones Unidas, la italiana Francesca Albanese, enviada especial de las Naciones Unidas a Israel, dice, no soy la primera ni la última en llamar a Israel un estado de apartheid, apartheid es, ¿se acuerdan lo que aplicaban los nazis locos, fanáticos, blancos en África del Sur, antes de Mandela, apartheid es poner a los negros en aquel momento, y en este caso a los palestinos en guetos, y hostigarlos, y combatirlos, y matarlos, y someterlos a las peores vejaciones, entonces, Israel es un apartheid, y esta es la consecuencia de permitir el colonialismo de colonos, con el pretexto de la seguridad, entonces, Israel hace venir a colonos, de todas partes del mundo, a judíos de todas partes del mundo, a que vayan a Israel, y los manda a poner casas, les construye casas, en territorios palestinos, donde destruyen casas, donde realmente, esta es la realidad, Israel pasó de ser este territorio en azul, hace 60 años atrás, a convertirse en esto, o llamémoslo al revés, en realidad es al revés, donde Israel, en el 2020, ya, realmente, se ocupa todo el espacio, de lo que era la Palestina, y los palestinos, han quedado reducidos, a este pequeño espacio, estos pequeños islotes azules, entonces, les han robado su territorio, aquí no hay, no hay mucho que inventar, o llamar, en este caso, Netanyahu dice, por eso dice, esta señora de las Naciones Unidas, que es un estado racista, porque Netanyahu hizo votar una ley, hace cuatro meses atrás, en el cual, Israel es un país, solamente para judíos, siendo que 20% de la población, son árabes, o otros no son judíos, pocos, pero no son judíos, entonces, este, y no profesan el fanatismo, de la religión judía, esto es para judíos, acá no hay discusión, el fanatismo más absoluto, y, mira lo que dice, esto es realmente, Netanyahu dijo, hace pocos días atrás, pocos meses atrás, a los palestinos, hay que golpearlos, no una vez, sino repetidamente, para que les duela tanto, que hasta, les sea insoportable, ¿cómo alguien va a hablar así? ¿Cómo alguien puede hablar así? Imagínate si un político de europeo, latinoamericano, dijera hay que matarlos a golpes, hasta que les duela, no una vez, sino infinitas veces, ese es el Estado de Israel, y estos son el apoyo, de el amigo Netanyahu, es decir, los sectores más conservadores, ultraortodoxos, como dice la enviada de Naciones Unidas, no lo estoy diciendo yo, son los sectores más ultraortodoxos, racistas, que odian, no solamente a los palestinos, sino que a todos los árabes, y son talmudistas, esto da para otra, otra charla, en la cual vamos a hablar, de estos temas, entonces, esto es lo que se viene en Israel, lo más extremo, este es el Rabino Meir Kanen, que es lo más extremo, lo más extremo, y ahora te voy a poner una imagen, que te va a poner los pelos de punta, no por imagen, no, dichos de alguien, estos son los fanáticos, pero claro, muchas personas te dicen, bueno, pero son minoría, son un sector extremista, no es así, no es así, son los que marcan la política, del Estado de Israel, desde hace 30 años, son extremistas, no son muchos, no son la mayoría, pero son los que ganan las elecciones, y los que inspiran al gobierno, ya sea de Netanyahu, o de otros, son ellos, son extremistas, esta es, esto es lo que te quería mostrar, esta joven, bella, mira que bonita es, la joven, ahora está un poquito más, no creo que sea muy actual, esta joven, se llama Ayelet, Jack, Jacket, es una joven, líder política, que, en un momento, fue la ministra del interior, o de defensa también, de, de Netanyahu, dijo esto, lo escribió, y lo dijo, dijo, que, pidió asesinar, a todas las madres palestinas, porque dan a luz, a pequeñas serpientes, dijo, hay que matar, a las madres palestinas, para que no den a luz, a nuevos palestinos, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿Cómo a alguien se le ocurre? Esto lo he sacado de una publicación, en español, pero si vas a los periódicos, The Hertz, o, Jerusalem Times, de allí, de Israel, que escriben en inglés, cotidianamente, aparece en este tipo de frases, de líderes, líderes religiosos, sobre todo, o líderes que tienen, una gran influencia, en el gobierno, habría que asesinar, a todas las madres palestinas, para que no den a luz, a nuevos palestinos, que son como serpientes, serpientes, imagínate, en Latinoamérica, si el presidente López Obrador, dijera, hay que matar, a todas las madres, de la oposición, para que no, o en Brasil, ¿cómo puede ser, que alguien diga esto? Pero esto es lo que no se sabe, y por eso, la importancia, de estas elecciones, en Israel, de la semana pasada, y aquí tenemos, al amigo Itamar Ben-Giver, que, es, lo que dijo esta señora, es una dulzura, al lado de las cosas, que dice este señor, una dulzura, bueno, este señor, fue el que le hizo ganar las elecciones, ahora, a Netanyahu, y dice, no hay problema en matar a civiles inocentes, y destruir Gaza, Gaza es ese territorio, donde están confinados los palestinos, pequeño territorio, no hay problema en matar a civiles inocentes, y destruir Gaza, lo dijo, está público, entonces, esto es lo que, el perfil de lo que viene en Israel, por eso, y ahora sigo avanzando, bueno, este es el mismo que dijo, que hay que matar a todos los árabes, el mismo señor, muy importante, muy influyente en la política, en la política israelí, este era el viceministro, que ya hablé, el viceministro de defensa, que dijo, los palestinos son bestias, no son humanos, bueno, eso dice el Talmud, pero bueno, uno puede decir que el Talmud, fue escrito hace 1500 años, la Kabbalah fue escrita después, en fin, hay algunas, pero el Talmud dice eso, y que Cristo, Jesús, debería hervir en sus excrementos, está bien, digamos que, eso fue escrito hace 1500 años, pero estas personas dicen cosas, casi que comparables, o parecidas, esto es lo que se viene en Israel, como veíamos estas fotos, donde el ejército maltrata a niños, maltrata a niños, que en el peor de los casos, les tiran piedras, en lo que va del año, han muerto asesinados, por el ejército, unos 250 niños palestinos allí, les tiran balas, los matan, aquí por ejemplo, mira, se llevan presos a niños, a niños, yo tengo una hija pequeña, me imagino, esta imagen, esta imagen, qué paz puede haber allí, cómo puede ser que haya paz, quien era el jefe de gobierno, el primer ministro de Israel, ayer, ahora, perdió las elecciones, ya no será más, dijo, he matado a muchos árabes en mi vida, y no tengo ningún problema con eso, he matado a muchos árabes en mi vida, estas son cosas que aparecen públicamente en Israel, en los medios de comunicación, en los periódicos, en los más importantes, y por eso la gente vota a estas personas, porque saben que piensan eso, bueno, esta es la esposa de Jair Bolsonaro, la esposa de Bolsonaro, no tuvo mejor idea, que cuando fue a votar la semana pasada, fue con una camiseta, una sudadera de Israel, porque ella es evangelista, y como decía al principio, te acordarás hablando de Estados Unidos, los evangelistas son pro-sionistas, son el principal apoyo, del Estado de Israel, fuera de Israel, son los evangelistas, y aquí vale la pena una palabra importante, los judíos en los Estados Unidos, no son el principal apoyo, de la extrema derecha israelí, es más, los critican mucho, tanto digo en Estados Unidos, como en los diferentes países, donde hay comunidades judías muy importantes, no están de acuerdo en general, con la locura, de estos extremistas racistas, que matan palestinos, y odian árabes, y provocan guerra, en general las colectividades judías, afuera, en Europa, en los Estados Unidos, no apoyan lo que hace Israel, los propios judíos no los apoyan, el principal apoyo, y sobre todo en los Estados Unidos, son los evangelistas, que son los que influencian, ejercen influencia, en los congresistas, en los ministros, en los gobiernos, para que haya guerras, para que apoyen a Israel, para que manden dinero, y esta señora, la esposa de Jair Bolsonaro, una fanática evangelista, apoya a Israel, por eso a Bolsonaro, no quise ponerme a fotos, porque era cansar, pero, el principal apoyo de Bolsonaro, en Brasil, son los evangelistas, ultraderecha, este es el proyecto, que tienen, que tienen estos extremistas, lo que se llama, el gran Israel, que está prometido, verás acá en el centro, Palestina, bueno, lo que sería Israel, Palestina, ellos creen, la Biblia lo dice, que, Dios les prometió, lo vamos a leer, porque ya que estamos, no perdamos, no perdamos la oportunidad, de leerlo, lo que les dijo Dios, a los, a los, a los judíos, y ellos creen, que, no están contentos, con el territorio de Israel, que hay que abarcar, toda esta zona, que sería una parte de Siria, una parte de Irak, robarle una parte a Arabia Saudita, robarle una parte a Egipto, obviamente hay que quedarse con Jordania, el Líbano, y demás, este es el gran Israel, que lo digo, porque ellos aplican, ellos leen la Biblia, y la aplican, literalmente, no como una alegoría religiosa, sino como un libro, de ordenamiento histórico, dice, dice, la Biblia, allí en el, en el capítulo 23, 31, de Éxodo, dice, extenderé las fronteras de tu país, desde el Mar Rojo, desde el Mar Rojo, o sea, desde Egipto, hasta el Mar Mediterráneo, todo lo que es la, la actual Israel, y desde el desierto, hasta el río Éufrates, es decir, lo que estás viendo, la mitad de Irak, lo que sería la Mesopotamia, pondré bajo tu dominio, a los que hablan allí, a los que habitan allí, y tú, los desalojarás, a los que habitan allí, le dice a Israel, no hagas ningún pacto con ellos, ni con sus dioses, Dios les dijo, al pueblo elegido de Israel, que hagan esto, y estos señores, lo hacen, por eso es que los, los, los líderes israelíes, tanto de la extrema derecha, de Likud, como los socialistas, consultan permanentemente, a los rabinos, los rabinos son, los líderes rabinos judíos, son muy importantes en la política, y lo que les dicen es esto, les leen esto, y les dicen, señores, ustedes tienen que ir, tenemos que ir, extender, y lograr, el gran Israel prometido, en Éxodo 23.31, y lo debemos hacer, bueno, y no les leo Jonás, porque Jonás lo que dice, es que para hacerlo, hay que destruir todos los pueblos, se acuerdan Jonás, aquel que, que también, iba con la, con las trompetas, frente a Jericó, y que caían las murallas, yo no soy, un especialista religioso, pero sé que este es el, el, este es el análisis que hay que hacer, entonces, eh, quiero agradecerles, no los quiero hacer, más largo que esto, agradecerles a, a quienes, a Realdo Gastaldi, muchas gracias por tu comentario, Alonso Sandoval, que siempre está allí, eh, que me pregunta, si vi la portada, claro, la vi la portada, eh, sí, claro, nadie, nadie denuncia a Joe Biden, Joe Biden, de estar provocando esta guerra, Victoria Nuland, y ese equipo, de extremistas, neoconservadores, prosionistas, son, quienes lo inspiran, a Biden, más guerra, más guerra, más guerra, es curioso que, ahora hablan de darle, de darle el premio Nobel, hablaban, ahora ya no, pero, a Zelensky, un hombre que, pedía armas para hacer la guerra, le querían dar el premio Nobel, como se lo dieron a Obama, el hombre que más bombas, arrojó sobre el Medio Oriente, muy pacífico, el muchacho, simpático, todos le teníamos simpatía, parecía que, iba a cambiar la política, no, no cambió la política, bueno, su abuela era, era un alto oficial de la CIA, su abuela blanca, era un alto oficial de la CIA, allí en Hawái, por eso él nació en Hawái, en fin, él representa eso, él parte, es norteamericano, defiende sus intereses, esa, y Alonso me pregunta, pisan, sí, claro, pisan la cola, sí, sí, bueno, Beto dice que los grandes medios, están en manos de extremistas, sí, sin duda, Hollywood también, claro, y nos manipulan, intentan, no, intentan manipularnos a todos, y si no, manipulan a la gran mayoría, pero ya, se han sacado la careta, lo hacen de la manera más, abierta, al aire libre, no tienen la más mínima vergüenza, van, hacen lo que les parece que tienen que hacer, entonces, queridos amigos, Naini, América para, América para los americanos, claro, claro, que vienen por el litio de Bolivia, el petróleo de Venezuela, los alimentos de Argentina, el litio de Chile, y ahora, claro, por eso, también está tan preocupado, el nuevo presidente, el electo presidente Lula, porque ya le estaban diciendo, bueno, el Amazonas, ustedes no son muy responsables, allí en Brasil, habría que hacer un gobierno internacional, para gestionar el Amazonas, porque el Amazonas es el pulmón del planeta, entonces, ustedes no son tan responsables, lo podríamos gestionar entre muchos, algo así como están haciendo en la Antártida, no es de nadie, hagámoslo internacional, mentira, le quieren robar el Amazonas a Brasil, por eso, Lula dijo, el Amazonas es nuestro, nosotros lo vamos a administrar, y lo vamos a administrar de la mejor manera, en todo caso, ustedes, ocúpense, no sé si lo ha dicho, pero, ocúpense de no contaminar más, porque el Amazonas podrá ser el pulmón, del planeta, pero ustedes son los que contaminan, en Europa y Estados Unidos, porque les gusta consumir, les gusta comprar cosas, entonces, contamina, los chinos también, y la India también, desde ya, pero, no son ellos los que hablan de, un gobierno, una administración internacional, de la Amazonas, se le quieren meter adentro a Brasil, le quieren robar el Amazonas, porque tiene muchas riquezas, y demás, pero, ocúpense ustedes, pongan a esta chica, a la sueca, esta, la chica, la niña sueca, Greta Thunberg, que les dé discursos a ustedes, y hagan lo que tienen que hacer ustedes, no se ocupen de mí, ocúpense de ustedes, en todo caso, amigos, se ha hecho un poco largo, un poco más de una hora, los saludo, muchas gracias, ha sido un placer, seguramente, esto se va a ir reproduciendo, en las diferentes plataformas, y podrán compartirlo, les pido que se, que, lo voy a poner aquí, que se suscriban a mi canal, de YouTube, esto ayuda, porque entonces, la plataforma YouTube, nos da mayor visibilidad, nos permite que otras personas, lo puedan ver, entonces, es importante que, se suscriban, al canal, que se llama Geopolítica, Ariel Unpierres, digan, suscribir, pongan suscribirse, en YouTube, entonces, esto hace que, el algoritmo dice, estas personas, hablan de cosas interesantes, vamos a, mandárselo a más personas, vamos a invitar a otros, entonces, esto es lo que, de alguna manera, quería decir, dos elecciones, simultáneas, en los mismos días, muy importantes, y sobre todo, muy entrelazadas, están los mismos poderes, económicos, financieros, religiosos, entrelazados, los has visto, quienes respaldan a unos, tienen intereses en el otro país, están entrelazados, casi que de sangre, entonces, esperemos que haya paz, esperemos que la guerra de Ucrania, tema que hoy preferí no tocar, lo haré en los próximos días, se pueda llegar a un acuerdo definitivo, se pueda llegar a una instancia de negociación, no sé si la quieren o no, quién la quiere más, quién la quiere menos, y se leen, y los rusos, no lo sé, pero en todo caso, el mundo necesita paz, y necesita entendimiento, aquí lo que he intentado hacer, no es acusar a nadie, no es acusar a una colectividad, ni hacer una política discriminatoria, porque eso no corresponde, yo mismo tengo una hija judía, por consiguiente, soy por principios, por ética, por moral, pero también por sangre, no tengo una cuestión anti nadie, anti nadie, menos antisemita, pero es importante hablar de política, el sionismo no es una cultura religiosa, es una ideología política, Teodoro Herzl allí, a fin del siglo XIX, allá por el 1900, por el 1900, inspiró el sionismo, esta política, que hoy llevó a la creación del Estado de Israel, entonces estamos hablando de política, no de razas, no de culturas separadas, estamos hablando de política, y de geopolítica, así que amigos, un placer estar acá, me llevó un rato más largo de lo previsto, pero bueno, espero que les haya interesado, mándenme mensajes, suscríbanse al canal, como digo, de YouTube, este que aparece aquí abajo, Geopolítica Ariel Umpierrez, compártanlo con amigos, va a estar en las redes sociales, y esto de hoy va a estar en mi canal, colgado a partir de mañana, para que lo puedan volver a ver, o compartir, así que en los próximos días, volveremos a reunirnos, por lo menos una vez por semana, para hablar de geopolítica, para entender la geopolítica mundial, un saludo, y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!